A continuación te revelaremos el jugador del Barcelona que muy probablemente salga del equipo gratis a final de temporada, lo último de la operación Haaland, la bronca de Xavi al finalizar el partido contra el Elche y más detalles de la última victoria del Barcelona. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación vamos ya con la primera noticia. Vamos a hablar de la bronca al finalizar el partido entre Xavi y el entrenador del Elche. La tensión subió en los últimos minutos del Martínez Valero. La mano pitada Barragán y la no pitada Jordi Alba provocó que el Elche se quejara. De la labor arbitral. Cuando Hernández Hernández pitó el final, Francisco y Xavi Hernández se ensarzaron en una acalorada discusión en la que también estuvieron presentes Oscar Hernández, hermanos de Xavi, y segundo entrenador del Barcelona, y Pere Emilla. Francisco le hizo una apreciación a Xavi, a lo que el técnico azulgrana le contestó. Ahí empezaron los reproches entre unos y otros. No es nada. Sin más. No le deis más importancia. Son situaciones fruto de la tensión. Tengo un máximo respeto a Francisco y con Pere Emilla tenemos amigos en común. Por eso estábamos haciendo bromas, indicó Xavi en rueda de presa. Por tanto, tensión entre los dos entrenadores al finalizar el partido que ganó el Barcelona precisamente con un golazo de Memphis Depay de penalti. El FC Barcelona salvó los muebles en el Martínez Valero gracias a Ferran Torres y Memphis Depay. El neerlandés aprovechó el penalti para colocar el 1-2 en el electrónico y remontar un partido que ya estaba abocado al empate. Tras el partido, el propio futbolista azulgrana explicó su excelente lanzamiento por la escuadra. Sabía lo que iba a ser y lo he hecho. Me gustó marcar de esta manera. Además, analizó lo que fue el triunfo antes de medirse al Galatasaray en Europa League. Tendríamos que haber conseguido la victoria antes. El partido tendría que estar acabado. Hemos creado muchas ocasiones que es algo bueno, pero tenemos que finalizarlas. En global se ha visto que hemos dominado y que íbamos a ganar el partido, expresó. A continuación, arengó a que hay que seguir con la dinámica en la que están sumergidos. Lo sabemos y en los últimos partidos lo hemos hecho. Tenemos que continuar en esta línea, una línea positiva, ganando partidos. Ha habido partidos en los que íbamos ganando y hemos dejado escapar la victoria en los últimos minutos. Nos vamos con la victoria, como deberíamos. Es importante ganar. El próximo paso es ganar con más comodidad, concluyó. Vamos a ver qué dijo Xavi precisamente sobre Memphis Depay y el penalti que lanzó el holandés al finalizar el partido en rueda de prensa. Xavi Hernández está encantado con la victoria de su Barcelona ante el Elche en la Liga. Pero más aún, con como cada jugador de manera individual está yendo a más bajo su batuta. Uno de los que más recientemente se ha unido a la dinámica es Memphis Depay, que estaba lesionado en las primeras semanas del técnico y en el Martínez Valero provocó un penalti que marcó él mismo para el definitivo 1-2. Es un jugador que debe ser importante. Es un escándalo. El penalti es imparable. Es positivo. Se entrena muy bien. Es el máximo goleador del equipo. Es muy profesional. Le dosificamos porque sale de una lesión, afirmó su entrenador sobre él en su rueda de prensa pospartido. Avisó además de que aquello de golear no va a convertirse en una costumbre. Ganar con goleada no es normal. Todo está muy igualado. Francisco es un gran entrenador y ellos han estado muy fuertes en defensa. Encima se han adelantado en el marcador y todo se complica. Hemos hecho un esfuerzo titánico en defensa. No hemos sido tan efectivos como en otros partidos. El penalti nos da una victoria vital para seguir en la lucha. Somos terceros y seguimos en el buen camino. Merecíamos la victoria. Tendríamos que haber ganado más holgados, aunque el Elche ha hecho un partidazo. Explicó en este sentido. Me he ido enfadado en el descanso porque no merecíamos perder por lo generado. Edgar ha hecho un partidazo. Estaba contrariado, enfadado. Tenía la esperanza de que si atacábamos mejor ganaríamos. Así se lo he dicho a ellos. He hecho un cambio posicional y nos ha ido bien. Hemos competido muy bien. Hemos igualado su intensidad. Era difícil encontrar a los interiores porque había marcajes individuales y tenían que intervenir ahí los centrales. Lo hemos intentado de todas las maneras, desde adentro y desde afuera, dijo además. Mi discusión con el banquillo rival. No le deis más importancia. Son situaciones fruto de la tensión. Mejor hablar del partido. Máximo respeto al Elche y a Francisco. Hemos hecho bromas al final con Pere Milla. Tenemos amigos en común. La pelea por la liga. La sensación es muy buena. Son cuatro victorias seguidas. Es señal de que el trabajo se hace bien y que los jugadores creen en lo que decimos. La dinámica es buena y tenemos un partido menos, agregó. Acerca de Ronald Araujo, que está convirtiéndose en una pieza fundamental de su esquema, verbalizó. Es el futbolista que está mejorando más desde nuestra llegada, sobre todo con la pelota. Se está atreviendo. Era el hombre libre. Hay veces que era media punta. Ha hecho cambios de juego. Está cogiendo peso en el equipo. Me cuesta dejar a jugadores en el banquillo porque no se lo merecen. Me sabe muy mal, pero tengo que decidir por el bien del equipo. Se ha quedado fuera de la lista Martin Brayway y no se lo merece. Tengo un abanico importante. Gaby está muy bien. Auba, descarga. Adama, es una maravilla tener a estos delanteros a postillo. Vamos ahora a hablar del futuro de Sergi Roberto, que muy probablemente esté fuera del Barcelona. El futuro de Sergi Roberto continúa siendo incierto, pero algunas voces han comenzado a aclarar el panorama. Una de esas ha sido la de Gerardo Romero, quien a través de su canal en Twitch ha indicado que el centrocampista estará abandonando el FC Barcelona en verano ante los nulos intentos por parte del club para renovar, por lo que estaría vistiendo otros colores en el curso 2022-2023. Por otra parte, Mundo Deportivo ha informado que de momento no hay propuestas sobre la mesa en procura de un acuerdo para extender su vínculo contractual con la entidad catalana. La apuesta del Barcelona para cumplir con estas funciones en el campo, según apunta el medio, sería franquecier, por lo que no hay ninguna urgencia con el de Reus y el jugador lo tiene claro. Para Sergi Roberto se trata de una luz verde para abandonar el club en el verano, por lo que su plan consistiría en comenzar a evaluar las posibles ofertas que pueda recibir por parte de otros equipos. De hecho, serían variables las alternativas, casi todas, por parte de equipos ingleses, que tomarían en cuenta su perfil para llevarle a disputar la Premier League. Después de someterse a una intervención quirúrgica tras su lesión a finales del año pasado, Sergi Roberto ha estado esforzándose para alcanzar su óptimo nivel físico, bien sea con sus sesiones de trabajo en la ciudad deportiva y el gimnasio, como subiendo la montaña en compañía de los fisioterapeutas del equipo azulgrana. La idea es estar a tope, independientemente de dónde continúe su carrera. Un evento a cambio de aires sería el primero para Sergi Roberto en su carrera. Fue en 2006 cuando se vinculó al Barcelona cuatro años antes de dar el salto al primer equipo bajo las condiciones de Pep Guardiola. Hasta la fecha acumula un total de 316 presentaciones con la camiseta azulgrana, dejando su registro de goleador en 12, incluyendo el memorable tanto en la remontada ante el Paris Saint-Germain y sus asistencias en 37. Y ya para acabar, vamos a hablar de una mala noticia sobre Erling Haaland para el Barcelona. A medida que pasan los meses, se acerca más el verano y con ello los medios especializados comienzan a arrojar luces sobre el que quizás sea uno de los temas más mediáticos de la ventana estival. El fichaje de Erling Haaland. Tras las reuniones entre Xavi Hernández y Jordi Cruyff con el atacante noruego, diversas informaciones apuntan a que el Real Madrid está en la pole por su fichaje. El ex futbolista noruego, Jan Eich Jortov, se ha conseguido de cerca en caso de Haaland. Ha asegurado para la cadena ESPN que los blancos se han perfilado como el equipo con más opciones de hacerse con los servicios del atacante en el mercado de verano. Justo por detrás se ubicaría el Manchester City, donde también tendrían oportunidades para continuar con su carrera y un salario acorde a sus expectativas. De esta manera, el ex internacional con el seleccionado noruego advierte que la puja por Haaland se ha reducido a dos opciones. Mientras que en el caso del FC Barcelona, solo restarían esperar por un giro milagroso de última hora para que el nórdico termine enfundándose la elástica azulgrana. Por el momento creo que el asunto está entre dos países y dos clubs. Tengo la sensación de que el Madrid y el City están por delante, pero es una sensación propia. No es ninguna información, pero el Barça está girando todo en torno a Haaland y la cosa se puede poner seria. Ante las declaraciones de Jortov, el moderador del espacio preguntó sorprendido, ¿por qué Haaland odia a Xavi? ¿Qué pasó? Tuvieron esta reunión, se conocieron y ahora dices que no. El ex futbolista le limitó a responder, no conozco la agenda de Haaland. Me encantaría tenerla, ojalá supiera si Xavi y Haaland se han reunido. No sigo a los Haaland a todas partes. En todo caso, sería Rayola el que lo haría. Ya lo veremos marcando goles para Madrid o City, o quizás para Laporta. Anteriormente, Jortov, quien también es muy cercano a la familia Haaland, especialmente a Al Hinch, el padre del delantero de Borussia Dortmund, desestimó que haya algún tipo de arreglo con el equipo blanco. ¿Un acuerdo ya entre Real Madrid y Haaland? Eso no es cierto. Erling Haaland y su equipo, incluido su padre, están pasando por un proceso muy, muy minucioso para decidir dónde jugará la próxima temporada. Haaland tomará la decisión basándose en diferentes cosas. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!